¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en AstroVlog y hoy quiero hablar de timelapse. ¿Le has tomado fotos al cielo? ¿Quieres poder armar un video de las estrellas moviéndose en la noche? ¿Ya lo sabes hacer pero quieres ver la técnica que yo utilizo? Eso es lo que te voy a mostrar. Quiero que armemos juntos un timelapse de unas fotos que yo ya hice y el resultado será este. Tengo que decirles que el resultado yo aún no lo conozco porque una vez que terminemos de trabajar estas imágenes yo lo voy a poner al inicio, así que todavía no lo conozco y tú sí. Este video es la segunda parte de una colaboración que hice con Javier Santolalla por allá por diciembre del año pasado y les dije que si tenía más de mil likes yo hacía la segunda parte que es el armado del timelapse en el computador. Así que aquí no voy a hablar de cómo se toman las imágenes, la apertura, diafragma, es lo mismo. La apertura, tiempo de exposición, y son ninguna de esas cosas. Las imágenes ya están tomadas en formato RAW y las vamos a procesar en el computador. Voy a utilizar dos aplicaciones. Voy a usar Lightroom y Premiere pero las técnicas y las ideas que les voy a contar son utilizables para cualquier otro software. Así que basta de charla introductoria, nos vamos al computador. Aquí ya tengo cargado Lightroom con todas las fotos que hice yo en una sesión de astrofotografía. Algunas están distintas porque probé un par de procesamientos que no me gustaron, que no resultaron. Este no es un tutorial de Lightroom. De hecho, este es un tutorial de cómo hacer un timelapse. El resultado no va a ser tan bonito porque no es el mejor timelapse que he hecho en la vida pero sí funciona para este video. Así que voy a tomar la última imagen. Así se ve la imagen sin procesamiento. Está cargando porque una foto robo pesa un poquito más. Y me voy a ir al módulo de desarrollo, Develop Module. Si te fijas, acá tengo los parámetros. Por ejemplo, sé que la imagen la tomé 10 segundos a f1.7 y a un ISO 5000. Mi cámara es la Sony A6500. Ahora estoy grabando con una webcam. Y el lente que utilicé es un lente Sigma de 16 milímetros f1.4. Entonces lo cerró un poquito para no tener tanta aberración cromática pero igual tiene. Te la voy a mostrar en el video. Entonces, acá tenemos la imagen. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Quiero manejarla un poquito, no mucho porque si no se va a volver extraña la foto. En este caso voy a subir el punto blanco ahí donde dice White. Así gana un poco de brillo pero voy a aumentarle el contraste hasta ese punto solamente. Voy a bajar un poquito los negros y te voy a mostrar un truco en Lightroom. Si tú miras el histograma tenemos al lado izquierdo los negros al medio los tonos intermedios y acá el punto blanco. Todo lo que yo llevo más a la izquierda del punto negro es información que pierdo. Entonces, si yo tomo el black y lo llevo a todo el extremo voy a perder información. Entonces, para saber qué información estoy perdiendo lo hago presionando la tecla Option. Así que voy a resetear el parámetro que acabo de utilizar haciéndole doble clic y presiono Option y arrastro. Entonces, lo que se ve negro es información que va a quedar 100% negro. En este caso me doy cuenta que es básicamente el cerro que tenía al frente y no me importa que el cerro no tenga información. Así que lo voy a dejar hasta ahí. Si quieres comparar lo que estamos haciendo puedo utilizar aquí la herramienta de comparación Before y After. Presiono nuevamente y veo izquierda, derecha y veo lo que estoy haciendo. Estoy ganando en contraste. Voy a irme a la imagen inicial. Entonces, después presiono este botón y puedo comparar. En este caso estoy perdiendo toda la información del cerro que a mí no me importa. ¿Qué cosa estamos viendo? Veo que necesita un poco más de color la imagen así que voy a darle un poco de saturación y al darle saturación y un poquito de vibrance me doy cuenta de este problema que tú te puedes fijar alrededor de las estrellas que se ve un color púrpura. Eso es agarración cromática. Eso quiere decir que los distintos colores no enfocan en el mismo punto y ese es un problema del lente. ¿Cómo se soluciona con un lente más caro o con un diafragma más cerrado? Después de hacer varias pruebas me di cuenta que con este lente tengo que tener diafragma f2 o f2.2 bastante más cerrado. Así que lo que yo hago es desaturar el púrpura. Eso quiere decir que me voy a ir aquí a la pestaña de color voy a tener el púrpura y le quito la saturación. Entonces hago que se vea un poco más blanco. Lo ideal es tomar las fotos sin que tengan esta agarración cromática tan importante. Bueno, ya la foto está avanzando. El mayor problema que veo en este momento es esta tonalidad un poco verdosa así que voy a ir al verde también lo voy a desaturar un poquito porque me está molestando y lo que quiero hacer ahora es mejorar el ruido porque si te fijas tengo bastante ruido así que me voy a ir al detalle y le voy a dar un poco de reducción de ruido. No lo voy a hacer muy fuerte porque si no en el video se va a ver extraño y el color también. Entonces esta es la imagen que está cargando voy a compararla con la versión anterior así estaba y de esta manera la estoy dejando y lo que voy a hacer para achicar un poquito las estrellas es bajarle la claridad y eso ya es gusto personal se fijan que se ve un poquito más natural las estrellas entonces una vez que ya tengo esta imagen voy a a la imagen botón derecho develop settings que son los parámetros que cambié ahora y pongo copiar settings y ahí me pide todos los parámetros que copiar yo voy a hacer check all seleccionar todo lo copio selecciono la imagen siguiente me voy a la primera imagen presiono shift hago click selecciono todas botón derecho develop settings paste settings lo que está haciendo Lightroom es procesar todas las imágenes las más de 300 imágenes con los mismos settings eso quiere decir que puedo rescatar más información esta parte es súper importante tomar las fotos en RAW y procesarlas en un software como Photoshop Lightroom o cualquier otro que procese imagen en RAW entonces tengo el mayor detalle posible ahora que ya están todas listas voy a hacer comando A para seleccionarlas todas me voy a ir a library porque así funciona más rápido y podemos ver la grilla donde están todas las imágenes y entonces acá tengo todas las imágenes seleccionadas hago botón derecho export export entonces voy a dejarlas en una carpeta export dije voy a dejarlas en una carpeta voy aquí seleccionar aquí está la prueba que había hecho antes así que voy a crear una nueva carpeta que se llama timelapse 2 sí porque hice una prueba antes y quedó horrible ya volvamos selecciono que es lo importante que estas fotos están en 24 megapíxeles y yo voy a crear un video en full HD full HD es alrededor de 2 megapíxeles en este caso como tomé imágenes en la relación de aspecto 16 novenos si estoy hablando muchas cosas raras pregúntame en los comentarios voy a cambiar el ancho y el alto y lo voy a dejar en 1920 por 1080 si la exporto más grande en 24 megapíxeles si la exporto más grande en 24 megapíxeles el computador no se la va a poder entonces tengo que exportarla lo más cercano al tamaño final que yo voy a hacer ahora si quiero hacerle un pequeño zoom o si quiero hacer algo de hecho hagamos algún zoom dejémoslo un poquito más grande vamos a hacer un cálculo no ya 2500 por 1500 ya y le hago un pequeño zoom en Premiere y se los voy a mostrar se me acaba de ocurrir eso seleccioné la carpeta la calidad exacto ahora le doy exportar y la exportación de más de 300 imágenes en formato robo procesada se va a demorar bastante así que yo le voy a poner pausa a esta grabación y voy a retomar cuando las 275 imágenes bueno ya apunto ahí pero ustedes están viendo las 275 imágenes se terminen de exportar que van a ser unos 20 minutos me termino mi tecito porque estoy tomando té y vuelvo cuando ya estén exportados ya se exportó completamente así que estoy de vuelta y me voy a ir ahora a Premiere Pro así se ve Premiere cuando yo lo modifico para mi trabajo en general no se ve de esta forma entonces lo que vamos a hacer aquí es algo muy simple es armar el timelapse es muy rápido una vez que están todas las imágenes exportadas de verdad que es muy rápido así que ¿qué voy a hacer? doble clic y voy a importar las imágenes en JPG selecciono la primera imagen y aquí está la magia porque si se fijan todas las imágenes están de corrido 95, 96, 97 esto es una secuencia de imágenes en JPG entonces para decirle a Premiere o a cualquier otro software dependiendo de lo que esté utilizando y parece que estoy hablando muy rápido me voy a ir aquí a Options y voy a decirle que es una secuencia de imágenes eso es todo lo que tengo que hacer no tengo que seleccionarlas todas cada programa va a ser distinto pero Premiere funciona así así que le voy a dar a Import y no me va a traer 300 imágenes 275 me va a traer un video y si me pongo encima veo que está a 23.976p o sea 24 cuadros por segundo si yo quisiera cambiar esto hago botón derecho Modify Interpret Footage o sea interpretar el material y acá le puedo decir que cambie el framerate un cuadro por segundo 30 cuadros por segundo dependiendo como yo pensé el timelapse en este caso me gusta 24 cuadros por segundo así que lo voy a dejar de esa forma pero si no se puede cambiar sin ningún problema en cualquier software le doy ok y el video ya está listo todo lo que tengo que hacer es doble clic lo abro en el Source Monitor y voy a agrandar un poquito aquí para que se vea mejor el video voy al inicio y le pongo Play y ahí tengo el timelapse ¿qué es lo que ocurre? debido a diferentes razones va cambiando un poquito el color va cambiando la tonalidad eso ya va a depender de cómo uno hace el timelapse pero en general si están pasando algunas nubecitas si hay contaminación lumínica como es el caso de este lugar porque se ve abajo un poquito verde vamos a tener este problema ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? le vamos a dar un pequeño zoom para que se vea bonito voy a crear una nueva secuencia tengo una secuencia de 24 cuadros por segundo le doy ok en este caso voy a llevar mi video hacia abajo acá ya tengo la imagen entonces si yo le hago clic a la imagen me voy aquí a los Effects Control vamos a reorganizar esto porque como lo he movido tanto si yo cambio la escala miren tengo para jugar entonces lo que voy a hacer es un pequeño zoom voy a achicar esto lo más que pueda ese es el punto y a medida que avanza el timelapse nos vamos uy le pegué a la cámara y mientras avanza el timelapse nos vamos a ir acercando que es lo importante cuando uno hace este tipo de animaciones es saber hacia qué punto yo quiero que se haga el zoom en este caso quiero seleccionar un punto aquí en este sector que se llama la pipa estamos viendo el centro galáctico esta es la constelación del escorpión en todo su esplendor nosotros le decimos la pipa porque parece una pipa entonces voy a ir al inicio y fíjense que acá está Antares esa es la estrella el corazón del escorpión aquí está el escorpión y nosotros lo podemos seguir y dibujamos el escorpión aquí bueno entonces me voy a ir hacia la pipa que es lo que voy a hacer voy a hacer clic aquí donde dice el punto de ancla anchor point voy a tomarlo y lo voy a llevar al punto donde quiero que se haga el zoom antes de poner cualquier keyframe entonces en este caso selecciono scale me voy hacia el final con la flechita hacia abajo me devuelvo un cuadro para poder ver algo y esto lo llevo a 100% y el keyframe ahora lo alejo entonces lo que tenemos si es que me voy al inicio y pongo play con atajo de teclado me fui al inicio vamos a tener este pequeño zoom que va a hacer que se vea un poquito más interesante lo mejor esto botón derecho speed duration puedo darle la duración quiero que dure 6.00 eso significa que va a durar 6 segundos y va a andar un poquito más rápido ya se está exportando el video dura 6 segundos va a pesar 11 megas entonces el resumen es uno toma uno tiene que hacer el cálculo cuántas a 24 cuadros por un segundo cuántas imágenes tienes que tomar para tener un timelapse de unos 10 segundos eso es lo que yo apunto 10 segundos y una vez tomando las fotos tratando de que las fotos sean lo mejor posible en terreno hago este proceso tomo una la proceso y ese procesamiento lo copio al resto lo exporto lo más cercano a mi resultado final y ese resultado esa exportación la abro posteriormente en After Effects Premiere o cualquier otro software de video y lo abro como secuencia de imágenes y tengo mi timelapse la gracia de trabajarlo como video ya sea en After Premiere o algún otro software es que le puedo aplicar efectos a ese video por ejemplo hacer este zoom le puedo aplicar algo que le disminuye el ruido etcétera 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 y ya he hablado lo suficiente ya nos quedan dos segundos para la exportación perfecto ya tengo el video listo me voy a ir a mi escritorio voy a hacer doble clic aquí tiene ruido y esto es aprendizaje la próxima vez que yo haga un timelapse con esta cámara y este lente voy a tratar de cerrar un poquito más el lente y darle mayor tiempo de exposición hasta 20-25 segundos y tratar de tener menos ruido y ahí va a mejorar bastante pero este es el resultado por ahora espero que te haya gustado cuando haga más timelapse te los voy a mostrar déjamelo en los comentarios que te pareció un tutorial de esta naturaleza y si haces timelapse por favor compártelo conmigo en las redes sociales soy AstroBlog y si te gustó este video compártelo con más personas para que lo puedan ver si es que quieren hacer este tipo de timelapse nos vemos